Estamos con Pablo Picchioni aquí en el tren sanitario, que nos va a contar acerca de qué es lo que se puede venir a hacer y qué días va a estar. Hola, muy buenos días. Bueno, tanto el día de hoy como en el día de mañana, de 10 de la mañana a 16 horas, vamos a estar con el tren sanitario. Se van a hacer controles generales, también va a haber una apuesta importante de vacunación con vacuna antigripal, COVID, de neumonía, bueno, y la de calendario regular, también para aquellas mamás que quieran venir a completar el calendario de, digamos, de sus hijos y también revisar o sacarse alguna duda. Controles generalistas, que creo que ya lo dije, y la centralidad va a estar alrededor de algo que ya tuvo mucho éxito cuando tuvimos el camión de la provincia de Buenos Aires, que es la colocación del chip subdérmico, que el chip subdérmico es este dispositivo que es un plastiquito que se coloca en el antebrazo, en la cara interna, que siempre nos consultan a dónde se coloca, o sea, la cara interna del antebrazo es la que tiene contacto con el torso. Es un dispositivo que larga periódicamente hormonas y genera, digamos, un balance interno en la potencial mente gestante para evitar el embarazo no deseado. La idea es hacerlo con chicas de entre 13 y 25 años, buscando obviamente el uso máximo de este dispositivo, porque también uno se lo puede colocar hoy y tal vez dentro de un par de meses decidir sacárselo, no solamente porque le moleste o genere ciertas particularidades, como puede pasar con cualquier otro método anticoceptivo, pero la idea es ponérselo a un grupo etario que sepamos o entendamos que va a utilizarlo al máximo en el tiempo deseable de vida útil o utilidad, que es de tres años potencialmente de cobertura. Solamente las mujeres que quieran venir a colocárselo tienen que venir. Tienen que venir, primero van a recibir una etapa donde hay un asesoramiento, porque es importante que la persona sepa qué es lo que se va a colocar, sacarse todas las dudas. Después pasa por otra etapa donde le hacemos un test de embarazo, porque la idea es que obviamente no estén embarazadas porque no se pueden colocar para embarazadas. Y después de eso viene la colocación y hay un post-asesoramiento para sacarse todo tipo de dudas. También tenemos algunos gasebos donde también se van a brindar cuestiones de prevención y promoción vinculado con la salud. Hay un gasebo también de cunitas, que es uno de los últimos atractivos que tenemos acá en San Pedro en la estructura de salud. Y hay mucha gente que estaba con ganas de conocer qué es lo que trae el kit cunita adentro. Así que nada, le invitamos a la población en general. No solamente puede venir obviamente por alguno de los servicios que damos, sino también para sacarse cualquier otro tipo de duda y cualquier otro tipo de asesoramiento que le podamos brindar para que tenga contacto obviamente con la estructura de salud de San Pedro, digamos, de la cotidiana. Te pregunto, ¿esta vez cuántos chips vinieron? Tenemos más de 300 unidades, así que nada, estamos la verdad que contentos porque la otra vez tuvimos el impacto de 100 y terminamos colocando 130, que fueron unos 30 más que se consiguieron a último momento. Y aquellas chicas, si no vuelve a pasar lo mismo, que no puedan, digamos, obtener su unidad en el día de hoy ni en el día de mañana, pasaron a una lista que hace unos escasos 20 días también los terminamos colocando en el pueblo municipal de salud, haciendo vínculo siempre obviamente con los ministerios que son los que nos entregan el material para poder colocar. Bueno, Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes e invitamos a la población a que se acerque.